En esta presentación, registraremos el asiento del diario para la emisión de un bono con prima. La información estará en el lado izquierdo. Vamos a anotar eso en nuestro diario general, y luego lo publicaremos en nuestra hoja de trabajo. Tenemos nuestro balance de comprobación, que estará en orden, activos y luego pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, lo que nos da algo que está en equilibrio. Entonces podemos ver cuál es el efecto en la ecuación contable y las cuentas individuales. Entonces, podemos ver que los débitos son números positivos. Los créditos son números negativos. Los débitos menos los créditos, por lo tanto, son iguales a cero, y significa que los débitos son iguales a los créditos, y los ingresos van a ser 700.000 ventas, o los ingresos y los ingresos netos son los 700.000, esto es ingresos menos ingresos costosos, no una pérdida. ¿Bien? Así que tenemos nuestros datos aquí. Vamos a emitir bonos que pagan intereses, semestralmente. Número de años, 15 años, valor nominal, 240 precio de emisión, 270 de interés, 8% de tasa de mercado, 5% ahora bien, lo que pasa con la emisión de los bonos, es que cuando observamos un problema de libros, a menudo nos van a dar diferentes tipos de información dependiendo del tipo de problema de bonos que estemos viendo. Es decir, cuando emitimos el bono, probablemente solo nos darán el monto nominal del bono y el precio de emisión, o nos indicarán alguna forma de calcular el precio de emisión. Y es probable que ni siquiera nos den las tasas de interés, o que simplemente nos den más información. Ni siquiera lo necesitamos para la emisión del bono, pero lo que necesitamos, o en un problema más amplio, podrían tratar de darnos la diferencia en las tasas y hacer que determinemos lo que creemos que es la tasa de interés, ¿cuál debería ser el precio? La emisión, el precio en función de esa diferencia en las tasas de interés. Así que tenemos que entender que ahí hay una relación, aunque si nos dan estos dos números, entonces ni siquiera necesitamos saber cuáles son las tasas de interés. Ya sea la tasa del bono, o cualquiera de las dos tasas no importa, porque esto es todo lo que necesitamos saber para registrar realmente el bono. Pero solo en términos teóricos, necesitamos entender que, ¿por qué estos dos son diferentes? Entonces, bueno, el precio de emisión aquí es mayor que el monto del bono. ¿Por qué sucedería eso? Bueno, el monto del bono significa que vamos a devolver 240.000, es importante notar la diferencia. Es más fácil de recordar, al menos para mí, saber que está realmente físicamente en el bono, que es el contrato, frente a lo que no está en el contrato. Y los 240.000 están en el contrato, eso está en el bono, eso es lo que prometimos pagar si vendemos el bono, si la tasa del contrato es el 8%, está en el bono. Nosotros, eso es lo que es, en los términos en que el precio de emisión no es, eso es una cosa basada en el mercado. Lo vamos a vender por lo que podamos. La tasa de mercado es claramente una cosa de tasa de mercado. No está en el bono. Por lo tanto, es útil pensar en lo que hay en el bono. Lo que no es ahora, si el bono dice que vamos a pagar 240.000 al final del plazo, uno pensaría que recibiríamos 240 y ahora, lo devolveríamos al final, más los intereses. Sin embargo, ese no es el caso. Vamos a obtener 270 debido a los rendimientos que vamos a pagar que tenemos en el contrato. Vamos a devolver, según el contrato, el 8%, pero si la gente se fuera a otro lugar, solo obtendría el 5% del contrato. Por lo tanto, no podemos cambiar estas tarifas. Ya están ahí. Eso significa que lo que vamos a hacer es decir, bueno, les devolveremos 240, pero les estamos dando más intereses de lo que otros lo harían, y por lo tanto esperamos más dinero ahora. Así que vamos a vender el bono por lo que podamos, y se ha determinado que podemos venderlo en el mercado a 270, presumiblemente debido a la diferencia entre la tasa de interés del mercado y lo que tenemos en el bono. Pero en cualquier caso, si tenemos estas dos piezas de información, podemos construir la transacción en ellas usando eso. Y yo me acercaría a esto siempre haciendo la entrada del diario haciendo nuestras preguntas. En primer lugar, ¿se ve afectado el efectivo? Vamos a decir, sí, por eso estamos emitiendo el bono. El efectivo está subiendo. El efectivo tiene un saldo deudor. Haremos que suba, haciéndole lo mismo otro débito. Entonces, en G3, haga clic derecho y copie. Vamos a ponerlo arriba, en C3, clic derecho y pegar. 123 y las cantidades que vamos a obtener van a ser iguales a eso. Bueno, lo acaban de dar aquí, así que nos lo van a dar a nosotros en este problema. Así que son 270 y luego vamos a acreditar lo que debemos, como si fuera un pagaré. Así que voy a acreditar bonos pagaderos, solo un pasivo. Se lo debemos. Vamos a decir, clic derecho y copiar. Pon eso en C4. Haz clic derecho y pega. 123. Ahora la cantidad será diferente, sin embargo, porque vamos a deber lo que esté en el contrato, que es la cantidad nominal. Entonces, después de 15 años, vamos a devolver el crédito por 240.000 o más. La diferencia entre esos dos es algo que vamos a necesitar. Es un crédito este caso, o 170 menos 240 o 30.000, lo haremos con una fórmula de enchufe, que es menos S, U, M, haga doble clic en la función suma y resaltaremos esas cuatro celdas, e ingresaremos para que estén las 30.000, ¿dónde va a ir eso? Bueno, ahora la pregunta es, ¿es un descuento o una prima? Por lo general, aquí podemos ver que es una prima porque está en nuestro problema. Pero, por lo general, esa va a ser la pregunta. Bueno, ¿cómo lo sabes? Por lo general, lo pienso en términos de la persona que compra el bono, es decir, si estaba comprando algo y básicamente tenía un monto nominal, algo así como el precio de etiqueta de 240 y estamos pagando más por ello. Estamos pagando 270 y luego no obtenemos un descuento. No lo compramos por menos, compramos más. Lo estamos comprando a un precio superior. Así es como yo lo pensaría. Pensaría, ¿es un descuento primero? Si no lo es, entonces debe ser una prima. Así que estamos vendiendo esto en nuestro caso a una prima. Así que aquí está la prima. Va a estar en la sección de pasivos, y va a estar vinculado a la cuenta de bonos, como veremos. Así que voy a hacer clic con el botón derecho y copiar. Lo pondremos en C5. Haremos clic derecho y pegaremos. 123. Voy a sangrar estos dos resaltando los aumentos de la alineación de la pestaña de inicio en la abolladura. Así que ahí está nuestra transacción. Vamos a publicarlo y ver qué pasa. Aquí hay dinero en efectivo. Y fíjate en lo que no usamos en este tránsito. No necesité las tasas de interés en absoluto. Nos dieron el precio por el que lo vendimos, y el valor nominal. Así que aquí hay dinero en efectivo. Aquí hay dinero en efectivo. Vamos a estar en I, 3 iguales, y vamos a ir a los 270 trayendo dinero en efectivo. Y luego vamos a ir a los bonos a pagar. Aquí están los bonos a pagar. Estamos en I, 6 iguales. Vamos a aumentar el bono pagadero al 240 y entrar, y luego vamos a ir a la prima aquí en I, 7 igual a la prima, subiendo la prima. Y ahí lo tenemos. Ahora te estarás preguntando, bueno, ¿cómo lo sabrías? ¿Sabes cuál será el precio de emisión? Hablaremos de formas de calcular lo que creemos que es correcto en el mercado, cuál debería ser el precio de mercado. Pero, de nuevo, los problemas suelen separar esos dos tipos de cosas de la grabación, dándonos lo que sea que vendamos, y lo intentamos. Y otra cuestión es cómo determinar a qué deberíamos venderlo. Bien, ahora tenemos esto en los libros. Podemos ver que el pago es por 240, podemos ver que no necesitábamos los intereses en absoluto. Ahora no pasa nada con los gastos por intereses. Es como una nota. Pasó a los libros. Ahora se lo debemos. Comenzaremos a lidiar con el interés a medida que pase el tiempo. Eso es el interés. Es como el alquiler del préstamo que obtuvimos, el dinero que obtuvimos. Así que vamos a pagar 240.000 al final, ¿qué vamos a hacer con esta prima? ¿Qué sabes? ¿Qué vamos a hacer con eso? Al final, vamos a pagar 240, pero también tenemos que deshacernos de esta prima de alguna manera. Y la forma en que vamos a hacer eso es que vamos a reducirlo en cada período de tiempo a medida que hacemos los pagos semestrales. Vamos a amortizarlo en ese período de tiempo, y lo vamos a reducir a partir de aquí, debitando esto y acreditando el gasto por intereses, lo que debería parecernos inusual, porque normalmente solo se van a debitar los gastos por intereses. ¿Por qué haríamos eso? La razón por la que estamos haciendo esto es porque esta prima es realmente el resultado de la diferencia entre la tasa de mercado y la tasa en el anverso del bono. Es realmente una diferencia de interés. Cuando registramos los intereses aquí sobre una base semestral, en realidad pagaremos intereses, y luego los ajustaremos casi a la tasa de mercado, reduciendo la prima y también registrándola a los intereses. Por lo tanto, a medida que registramos nuestros pagos de intereses, también reduciremos esta prima, y hablaremos sobre cómo hacerlo la próxima vez.